Se veía caminar como una niña por el campo, tenía una caperucita roja puesta, y por eso la conocía como la caperucita roja. Ella vivía en su casa con su madre. Un día ella le pidió que le llevara un cesto con pan, vino y medicamentos a su abuelita, que vivía del otro lado del bosque. Así, caperucita emprendió su camino, y cuando estaba en medio del bosque, se le apareció un lobo veloz, que quería su comida, pero caperucita no se la dio. Entonces el lobo salió poniendo y llenó a casa de su abuelita, viéndola hallar, que creen, se la comió. Y se disfrazó como esto, para engañar a caperucita roja cuando hasta llegara. Llega caperucita roja, y ve a su abuelita dormir en la cama. Pero la veía extraña, y le pregunta, abuelita, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? Son para huirte mejor. Abuelita, ¿por qué tienes los ojos tan grandes? Son para huirte mejor. Abuelita, ¿por qué tienes la boca tan grande? Son para comerte mejor. Entonces, un cazador que pasaba cerca, escuchó a la gente en la casa de la abuelita de caperucita, entró, y dejó a la boca dormido, e inmediatamente supo que se había comido a caperucita y a su abuelita. Así, el cazador, aprovechando que el hombre estaba dormido y cansado, le abrió el estómago y sacó primero a la abuelita, y después sacó a caperucita. Le llenó el estómago, le llenó el estómago con piedras, lo cerró, y cuando éste se despertó, se fue caminando, pero iba muy bien cerrado, y se cayó por un voladero, y hasta ahí el diólogo. Al final, caperucita y su abuelita estuvieron bien, y color y colorado, este cuento se ha acabado.